Bueno, no sé si se va a apreciar Bueno, ahí tenemos un poquito las zonas El Coyote Cantripeta sería esto Esta zona de aquí, que yo creo que Está vaguada abajo Y bueno, ahora Cogeremos para el acantilado La ruta que siempre La ruta que siempre Hago Y bueno, venimos de aquí Pues gracioso y tal, los kilómetros están mal Porque ya los he comprobado yo a mano Con el reloj, que va, los kilómetros están Están equivocados en algunos En algunas cositas, están mal Están equivocados, ¿vale? Así que nada, vamos en familia Venimos de, bueno, hemos dejado el coche Allá abajo en el aparcamiento Que hay un poco más debajo del convento Para no tener 12 kilómetros extra De acercamiento Y ya está, y ahora vamos para allá Y bueno, pues seguiremos Grabando, salida hoy De domingo De paseo Pero bueno, lo voy a grabar un poquito A ver Lo que sale de kilómetros Que yo creo que nos puede salir 7, 8 kilómetros Algo así, 7, 8 kilómetros ¿Vale? Este sería el Collet de Cantripeta En teoría sería este trocito ¿Vale? Y ya está Cogeremos en principio Este sendero ¿Vale? Bueno, es sendero ancho Bueno, bueno, bueno Pues ya está Ya empezamos la subidita Ahora pues si Si alguien viene a hacer esta rutilla Que yo digo Es muy graciosa Hacia el castillo este De Clascar Los niños Cogidos en la parte Aquí del acantilado Porque Ahora cuando empiece ahí Aquí todavía veis Que la caída no es Es como muy suave O sea, tú te caes aquí Te quedas enganchado aquí En la zarza En los romeros En los pinchos Y ya está Pero a partir de allí Sí que hay un voladizo No sé 50, 100 metros para abajo Depende Depende del tramo O vas dando Primero con una cabeza Con la cabeza Y vas rebotando No es aplomo Así que Sobre todo Si venía a hacer esta rutilla Pues eso Cuidado con los Con los nenes En bici mejor que no Porque ya digo Se te va la bici Y vuelas Y ya está Saludita Guay Hemos empezado Que hacía frío Yo llevo la chaqueta En el gran aquí Y dos bocatas Grandes Y el agua La llevamos aquí Para mujer Uno Y para mí otro Y ya está Vamos 250 o 300 Es suficiente para dar Y Y ya está Y ya está Hemos empezado Con frío Que si Hostias Que frío Que va a hacer Y luego Ha pegado el sol Bueno Lo de siempre Aquí el clima Cambia bastante Y bueno Lo bueno que tiene Es que como estamos A casi 800 metros 700 habrá por aquí Pues El aire Es un poco más frío Caminando 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 No están mal las piedras No están mal Listo Pues bueno Algún día Esto dirá Me voy para abajo Algún día caerá Pues es que bueno Lo mismo pasa en 100 años 200 Quién sabe ¿No? Y aquí es lo que decimos Ahí ya sí que hay 100 metros de caída O algo así Hasta abajo del todo Por eso aquí Hay que andar con ojo Hay que andar con ojo Sobre todo con la bici Porque si te asomas Al borde Es muy peligroso Con la bici No puedes coltear Nos hemos encontrado Con la casa esta Bueno porque la ha visto Con un familiar la ha visto Porque yo no hago Esta ruta nunca He dicho Mira una casa abandonada Y nos hemos acercado Un poquillo Y bueno Como veis Está Está en la miseria Está en la miseria Y sí Si han aprovechado Como esta roca grande Como para apalancar La casa contra eso Lo que es el muro Hacer como Como que lateralmente Ya no se pueda mover La piedra está grande Y ahí habría Bueno todo esto está caído Y ahí arriba Hay un poco como De zona plana Que seguramente Es donde cultivaban Me imagino Y esto pues bueno Más vale no pasar aquí Porque Como si te quede Una piedra de esta de encima Vas arreglado Pero bueno Está bastante chulo Quería fabricar una GoPro Que no se vuelva loca Porque se ha quedado Que no encendía nada Pero bueno Se soluciona como Sacando la batería Y volviendo a ponerla Este camión No lo conocía Este trascito No lo conocía Bueno pues hemos cogido El técnico El que más les ha parecido a ellos Y vamos a ir Por ese Por el Por el de Piedra Digamos Más divertido Y ya está Así que primero Bajamos un poquito Como Bueno Para abajo Como si fuera un barranquete Un barranquete Y luego ya A ver si se ve aquí El castillo No Ahora no se ve Bueno Y luego hace subida otra vez Y llegamos al castillo Y ya está Esto es el comenzar Pero bueno Luego se va complicando Uy ya te has caído No Tiene una piedra Que se oiga ruido Como que te caes No hombre No Porque si parezca Que te has caído Bueno pues este es el caminillo Primero eso Con un poco bajada Y ahora un poco Ya subida Y ahora en unos 500 800 metros O un kilómetro No sé Algo así Llegaremos al castillo Y ya está Es así Bueno la gente baja con bici Por aquí Pero bueno Gente de mucho nivel Yo bajo con bici Bajo el primer escalón El segundo Y ya estoy con la cabeza Aquí Partida Aquí despacito Porque ellos van más despacio Pero pues bueno Con filosofía y con tranquilidad Que es domingo Vean estos saltos Hacerlo en bici Es que saben muy bien Levantar un poco La rueda de adelante Justo en el momento Que vas a saltar aquí Levantar un poquito La rueda de adelante Un poquito Para no caer muy a No cicar Y no dar la vuelta Pues este es el trocito Un poco el más bonito Quizás De esta rutilla De este trocito Que va subiendo Para el castillo Pues es el trocito Un poco más majo Está bien Es bonito Aquí está piedra Así medio caída Esto es un GR Es que llevamos las marcas Vamos a ir de las marcas Blanca y amarilla Y se supone Pues que por aquí Bajaban los del castillo Pues hacia donde fuera Hacia donde quisieran ir Pero bueno Este es el camino que tenía O sea que Supongo que lo tenían Mejor arreglado Y se han ido cayendo piedras Yo creo que esto Iba más relleno de piedras Más plano Pero se han ido Perdiendo las piedras Con los años Habrán ido saltando Pues yo creo que sería Un poco la idea Es como Como este tramo Bien señor Como este tramo De aquí Ves Piedra Piedra Ves Todas las piedras Encajadas de lado Puestas de lado Para que no salten Como un adoquín Todo Entonces Yo creo que esto Camino en su origen Cuando ellos estuvieran aquí Realmente Hace yo que sé 500.000 años Sí que estaría el camino Mucho mejor Seguro que está Mucho mejor Planeado Todo de piedra bien puesta Estaría todo mejor Pero bueno Pues ha ido haciendo más Más técnico Pero bueno Está bien Está Está bonito Divertido Para días mojaos Repalarte Y caerte Bajarte por aquí corriendo No hay gente aquí Para no grabarlo Mira Ya estamos aquí Bueno esto lo he grabado Yo más veces En el canal Pero bueno No se puede No he preguntado Si se puede entrar Digo Pues la verdad Es que yo no me he parado De entrar Pero seguramente Seguramente Si te pones A subir un poco Por la ventana Se podrá No me lo planteo Porque es algo Que tampoco No me atrae mucho Medio dentro de los castillos Pero sí Se podría entrar Por aquí Vamos a dar la vuelta Por este lado Mientras ellos suben Que están por ahí Mirando que hay como una Como una especie de caseta Así un poco más moderna Que había como una caseta Ahí arreglada Debe ser de Para meterse a alguien Esta es la ruta Que yo suelo hacer siempre Por ahí arriba No No por aquí abajo Eso es por arriba Que es más práctico Puedes correr todo el rato No es técnico Más práctico Vale Bueno Vamos a darle una vueltecilla Al castillo Aprovechando que no hay nadie Por aquí Esto es GoPro 8 Si alguno Tiene curiosidad ¿Con qué grabas? GoPro 8 8 Black No sé si hay 8 Silver la verdad No sé si 8 Silver hay Esto es 8 Black Bueno Pues esto Ahí han metido Lo han tapeado Para que no se entre Está tapeado Con piedras Desde dentro O tapeado Con pared O agujeros De esos O Pues se puede entrar Solo por aquella parte Que hemos visto antes Seguramente por ahí Te vas metiendo Moviéndote y tal Bueno Está bastante Bueno Peligroso No hay techo Si no hay techo Que te caiga Bueno No está tan peligroso Como si hubiera techo Solo hay paredes Solo hay paredes No Techo no hay Bueno Pues aquí está Ya a ver Qué hay aquí Es como una catacumba Ya Esto sería Las mazmorras Vamos Ya No sé si se ve algo Como si fueran Las mazmorras Bueno El sótano Al final Vale Pues venga Aquí paro ahora Esto sería El castel Del Clascar Vale Bueno Pues ahí se han quedado Viendo Viendo el castillo Llevamos un ritmo De infarto 72 pulsaciones A la derecha 3,67 kilómetros Porque vamos Como se dice De chachara Nos paramos aquí Miramos esto Luego paramos allá Miramos lo otro Así que están ahí Dándole vueltas Al castillo Por ahí dentro Así que Yo me aburro un poco Me aburro un poco Vamos a ver A qué velocidad Vamos de media Llevamos una hora 45 Desde que hemos salido Para hacer 3,7 kilómetros No está mal Eh Hoy batimos el récord Una hora 45 3,67 kilómetros Vale Vale Y a ver Eh Voy a tocar esto Para que damos El ritmo medio Espérate Velocidad media 2 kilómetros por hora 2,09 Está en kilómetros hora Eh Ahora nada Porque estoy quieto Si me muevo Pues se moverá El 0,0,0 Se moverá un poquito Venga Múvete Chico Bueno Ya se moverá Ahora Es que Acaba Está despacio esto 3,5 kilómetros hora Veis El paso Y 2 2,10 2 kilómetros a la hora Llevamos de media No está mal Vamos rápido Y aumento de distancia 1,800 Creo que eso es sobre la distancia A la que uno sale Desde el punto En línea recta Creo que es eso 167 positivos 52 negativos Y un efecto De entrenamiento ¿No? 0,4 Recordaros que Más o menos Cuando se corre Más o menos Si vamos Bueno Un poco chino chano 2,5 2,8 Si le das más caña 3 y pico Puedes llegar a 5 Fijaros en el entrenamiento Que estamos haciendo A 0,4 Eso es el entrenamiento O sea Ahí realmente Vamos O sea No haces Para la circulación Pero que a veces Era loco Gente que me dice Yo ando Para andar Y ya no Para andar Y ya no llega No llega Para trabajar aeróbicamente Un poquito En la circulación El pulmón Eso Andar No llega Bueno Pues este es el pequeño Monser en miniatura Que yo le llamo Que es un trocito muy bonito Me gusta Que es todo así Piedra Musgo Lo que pasa es que Bueno Como estamos en el verano Pues bueno No hay mucho musgo Pero bueno Lo veis El mosguito Está seco el pobre Pero bueno Como Está bastante Me gusta este trocito Muy fresquito Todo lleno de piedrecilla No está mal Aquí hace como Bueno Como una canalita Que hay así Que este trocito Que hace así Como un camillo Y va a salir un poco más arriba Por si se quiere atajar un poco Pues ya está No sé que tengo más de datos A ver si tengo algún dato Más que mostrar Altitud que estamos A 809 metros Sobre el nivel del mar Vale 809 Dice el reloj Y sí Probablemente Por ahí andamos El aire fresquete Se agradece Aire fresquete Y ya está Así que no sé si vamos La verdad es que no si vamos A andar más Porque El nene Le dolió la rodilla Cuando estábamos En la parte esa técnica Y ahora ya va mejor Pero le dolió un poco La rodilla Entonces no queremos Forzarle A que A que ande La cogió el padre En coletas A cuestas Para llevarle un poco La última subida Y bueno Pues ahora veremos A ver un poco Que decidimos O seguimos un poquito más Para la mesa Aquella de la trona Pero eso implica Por lo menos 3 kilómetros más De ida y 3 de vuelta Así que No estoy seguro No sé si acabaremos aquí El día Y ya volvernos Que bueno Que aún así volvernos Bueno pues lo que tenemos Dos kilómetros No Tres kilómetros De vuelta habría Ya veremos Yo siempre vengo por aquí Por aquí cogemos para arriba Aquí hay una subida Así como de piedra Y ya coges el camino Que tienes para San Miguel Del Fahile izquierda O recto Para Centellas Estoy probando un caminillo Que siempre lo veo Y digo ¿A dónde irá esto? No me queda claro A dónde va Me he bajado el acantilado Pero bueno Me voy a dar la vuelta Porque ya están arriba No me puedo ir Pero bueno No sé No tengo ni idea Pero bueno Ya me quedará marcado En el track Para dónde cogí el caminito Luego lo miro ya En los mapas En Google O donde sea Y ya veo un poquito Para dónde podría llegar El camino De una manera Tú vas por ejemplo Por una ruta Te sales en el punto Que tú quieres luego investigar Sales un momento Te vuelves a meter A tu ruta Y ya queda marcado En el mapa Y luego investigas Ahí bien En internet Miras el mapa Bien el ordenador Y ya ves un poco Y dices Vale pues parece que ese camino Acaba en tal sitio Y ya está Bueno pues aquí dejamos Rolollo a mi mujer O sea con los datos Ya salen los de ella Y aquí dejamos ya La salida Por hoy Queda llegar un poco más al coche Pero bueno Unos ocho kilómetros Ocho y algo Ocho y poco Calculo que saldrá Muy poca cosa Y un montón de horas Vale Ya está Salir Divertirnos un ratillo En familia Y ya está Vale Hasta la próxima Adiós Adiós